Yo no pensé que usted me fuera de verdad Esa grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Ay viejo Richard, yo no me imaginé ¿Quién hoy te iba a encontrar? Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuando quieras comprenderlo, mi vida no iba a interesar a daba Por descubrir el misterio que en esos ojos la modito guarda Sé que tiene compito, yo sé que usted tiene que lo quiera Pero bien vale la pena, arriesgame por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también Y casi me entiende de eso, por eso perdóneme si tú hago bien Pero porque me muero, porque lo vine a conocer, señor Cuando su vida toda de ella es, si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo, si realmente fuera su mujer Ay pero No me pasa pa' que tenga un día, muy cerca no lo tendré Tengo y la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Winnieper Lopez Departe very quick Con cariño Con par con cariño Con cariños Con cariños Te at Circunstan Quero ¡Eso! Ay, no sé lo que me das Cuando estoy cerca No sé lo que me das No sé qué hacer, no sé qué hacer No comienzo a mirar Y me haces temecer No sé qué va a pasar Si a mí me ven, si a mí me ven Mirándole su mente Diciéndole mucho con la mirada Y entonces yo no comprende Que por este bebé está enamorada Tengo que ser tu sujeta Si no quiero que se entere todito Y eso me daría tristeza Si nunca yo no tenía en su cariño Lo quedo mirando y no sé qué me das Usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Por eso a Dios yo le pido de verdad Que eso no le paseo Solo a llegar Porque lo vi de conocer Señor Cuando su vida todavía no es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día Muy cerca no lo tendré Tengo Y la esperanza de poder tenerlo Y poder tener su piel Pero no me importa porque sé que un día Que todo lo tendré Tengo Y la esperanza de poder tenerlo Y poder tener su piel Gracias 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 ¡Gracias!